Se cumple un año de la inoculación de la primera vacuna en España. El 27 de diciembre de 2020, Araceli Hidalgo se convertía en la primera persona que recibía la vacuna del coronavirus en nuestro país. Desde entonces, casi 38 millones de personas ya tienen la pauta completa y 12 millones la tres dosis. Araceli fue la primera. Casi usted la primera. Gracias a Dios. A sus 96 años no lo dudó. Ella dio el primer paso. Ese primer pinchazo que hoy cumple un año. Tras ella fue Mónica, la auxiliar más joven de esta residencia. Ellas abrieron camino al resto. Primero fue la población vulnerable, pleno total a día de hoy. Entre los mayores de 80 años, el 100% ha recibido ya la pauta completa. Por encima de 50 está el 94%. Algo menos la población entre 30 y 39 años. En total, 85 millones de vacunas repartidas entre las comunidades. En 12 meses ya hay casi 40 millones de vacunados con una dosis. Cerca de 37 con la pauta completa. Y entre estos, más de 12 millones con la dosis de recuerdo. Una tercera dosis eficaz para evitar la enfermedad grave. Aunque a las 10 semanas baja ligeramente la protección frente a Omicron.